Hola, seguimos aquí un día antes de que empiece la Mole Comic Con Internacional y estamos ahora con quien será la encargada de revisar los portafolios de los talentos mexicanos, ella es Eli Pail, hi, hi, y vamos a hacerle unas preguntas. Sabemos que trabajas con otros artistas mexicanos como Humberto Ramos y Edgar Delgado, así que has visto talentos mexicanos antes. Sí, sí. Así que queríamos saber cuáles son tus expectativas cuando tienes que mirar los portafolios. Bueno, estoy esperando ver un gran trabajo y he escuchado cómo entusiastas los fans mexicanos están y espero lo mismo de los artistas mexicanos. Así que estoy realmente esperando a estar imprescindible mañana. Esperamos que te impresa. Tenemos amigos que trabajan en el negocio comercial y nos gustaría verlos que trabajen algún día en Marvel. ¿Qué es lo que Marvel busca en un artista que trabaja con ellos? Bueno, básicamente hay dos cosas importantes que estamos buscando en los portafolios. La primera es la técnica técnica. ¿Cómo es el dibujo? Y la segunda es la historia. ¿Puedes usar esa habilidad para contar historias dinámicas y claras? Porque, incluso si alguien es la mejor persona del mundo en dibujar personas o en dibujar buildings o en dibujar hair, si no saben cómo framear sus fotos para contar una historia coherente, entonces, solo hay mucho bueno que hace. Y, al mismo tiempo, incluso si alguien tiene la mejor historia del mundo, si su obra no aún no está ahí, entonces eso es algo que necesitan trabajar. Esta es la primera vez que vienes a ver los portafolios en La Moly Comicon. ¿Crees que esto puede ser una tradición de buscar talentos mexicanos año tras año? ¡Absolutamente! Me gustaría que, y seguro que hay muchos otros editores de Marvel que me gustaría venir aquí, así que probablemente no me gustaría tomar otra vez. Ellos probablemente van a tener otra vez. Ellos probablemente van a tener otra vez. Creo que quieres volver. ¡Oh! No, I will absolutely want to come back, but, you know, other people may want to fight me for it. We'll see. We want you back. Thank you very much. I hope you have a nice time here. You'll see Mexicans are really crazy. Don't get afraid. I look forward to it, and I take that in the best possible way. Thank you. Thank you for giving this opportunity to Mexican artists, and welcome. We hope you have a nice time. And we'll see you this weekend. Thank you very much. See you guys around. Y suerte a todos los que vayan a pasar a la preselección. Y ojalá pronto veamos. Más talento mexicano ya tenemos varios, pero queremos llenar Marvel de mexicanos. IDC, IDW, Image, todo queremos invadir el mundo. Do you see yourself, let's say, 20 years from now, still attending to cons cosplaying? Absolutely. I want to keep cosplaying till I'm like 100. As long as I can get away with it.